... Luego de la contrarreloj de 5 kilómetros, donde le fue bien a Rigoberto Urán, hoy la etapa en la Tirreno Adriático sobre terreno plano fueron 153 kilómetros, donde el equipo Team Colombia estuvo como protagonista y en la fuga con los corredores Quintero y Castiblanco. Al final, el lote trabajó para que se diera una llegada al sprint, donde los favoritos Cavendish y Fabián Cancelara no pudieron. Luego de una caída en los últimos 200 metros, Jens de Burschere de Bélgica se adjudicó la segunda etapa. Rigoberto y Nairo quedan a la espera de las etapas de alta montaña, donde se verán las caras con los favoritos Contador y Vicenzo Nibali.